Bueno, los chicos, sí, a partir del 23 de julio van a comenzar las preinscripciones. Ya también en ese momento lo que nosotros vamos a entregar es el programa de exámenes. Examen que es eliminatorio y que lo vamos a tener el 14 de noviembre. Las inscripciones las hacemos de manera presencial. Viene el papá y es lógico, nosotros le hacemos algunas preguntitas de por qué eligen la modalidad técnica, si están seguros que es lo que quieren. Y bueno, en adelante es para tener una idea, digamos, y creemos a nuestro juicio por ahí que la elección fue correcta. El examen de ingreso es en las áreas de matemática y de lengua y lo vamos a tener el 14 de noviembre. El examen de ingreso en realidad es para todos, porque chicos de primer y segundo año todavía hacen el ciclo básico. Al final del segundo año lo que ellos hacen es la elección de la especialidad e ingresan a las especialidades y se van inscribiendo por méritos hasta completar los cupos de cada una de las especialidades. Tenemos un empuje, queremos cada día ser mejores, queremos formar buenos técnicos y queremos que sea un grupo humano conformado tanto por docentes, no docentes y por alumnos, que realmente conforme un espacio que sea de producción, pero fijándonos muy particularmente en la formación humana del chico. Siempre tratamos, digamos, de que la formación técnica y la humana, digamos, hagan un compendio donde podamos entregarle al chico que se recibe de acá valores y una muy buena formación para que al insertarte dentro de la sociedad realmente sea un buen ciudadano y realmente aporte socialmente. Gracias.